y ahí va agárrese tía agárrese agárrese tía agárrese 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 Let's pray. Wait, why? Because we always pray at home. No, but the guy here knows how to cook. Butter. ¡Güey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¡Dad, stop him! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Hey, yo! No, no, leave it. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!